Esta mañana me he sepulso San Catero, San Catero, San Catero, San Catero Esta mañana me he sepulso He encontrado el invasor Un partidiano, porta mi vida San Catero, San Catero, San Catero, San Catero Un partidiano, porta mi vida San Catero, San Catero San Catero, San Catero, San Catero